TUNJA Amables televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a su programa, Diálogos con la Federación. La Federación investiga para divulgar y dar a conocer la historia y el patrimonio del Departamento de Boyacá. En la tarde de hoy corresponde a la Academia Eclesiástica de Boyacá, este maravilloso programa que vamos a compartir con ustedes. Por esa razón está con nosotros Monseñor Gabriel Ángel Villa Baos, arzobispo de la diócesis de TUNJA. Y está también el doctor Jerónimo Gil Otalora, presidente de la Academia Eclesiástica de Boyacá. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Lucila. Y saludo también al doctor Jerónimo. Monseñor Gabriel Ángel Villa Baos, la Federación de Academias de Historia e Instituciones de Historia de Boyacá, los saluda con mucho cariño, con mucho respeto y le desea muchísimos éxitos en su condición de arzobispo de la diócesis de TUNJA. Bienvenido entonces a nuestro programa. Él nació en Sopetrán, Antioquia, el 17 de junio de 1962. Cursó exitosamente sus estudios para su preparación religiosa y académica exitosamente. Para los boyaconeses es un orgullo recordar que se ordenó como sacerdote en la basílica de Chiquinquirá. Y se ordenó episcopalmente en la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia, en Santa Rosa de Ojos. Cursó luego sus estudios en teología dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Por designación del Papa Francisco, fue nombrado arzobispo de la diócesis de TUNJA y asumió como tal el 24 de marzo del año 2020 en plena crisis de pandemia. Así que, le deseamos muchísimos éxitos en su conducción de nuestra iglesia en Boyacá. Entre tantas famosas frases que él ha pronunciado para la iglesia de Boyacá y en general para Colombia y las redes que cubren sus disertaciones, tomé una que me parece muy interesante, entre comillas, Monseñor. La luz vino al mundo para los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas, cierro comillas. Y otra más, que nos llega muy al corazón, uno cosecha lo que siembra. Bienvenido, Monseñor Villa Baos, a este diálogo con la Federación de Academias. En primera instancia, yo lo invito a dialogar sobre el papel que ha tenido la iglesia en la historia de Colombia. Bueno, pues muchas gracias, doctora Lucila, y gracias también por la bienvenida a su programa y también al trabajo pastoral en la arquidiócesis de TUNJA. Pues hablar del influjo de la iglesia en la independencia de Colombia es un tema demasiado amplio y delicado. y a la vez es la oportunidad también para hacer el reconocimiento a la importancia que tuvo la iglesia en este episodio, porque a veces se quiere empañar y oscurecer la imagen de la iglesia como si hubiera sido un obstáculo tanto en la colonización como en la obra de la independencia. Yo encontré un artículo del doctor Luis Carlos Mantilla, doctorado en Historia de la Iglesia de la Universidad Gregoriana, que a propósito del Bicentenario escribió un artículo para la Biblioteca del Banco de la República. Y en él dice, entre otras cosas, dice, la independencia americana nació en el interior de los conventos y la agitación y gestación de este fenómeno comenzó desde fechas muy tempranas, protagonizadas especialmente por los frailes criollos, ya no estaban los frailes extranjeros. Y dice, esta afirmación puede parecer un poco, si pretenciosa, pero dice él, la realidad fue esta. Y se trata de que en ese momento las comunidades religiosas más influyentes, que eran los dominicos, los franciscanos y los agustinos, especialmente tuvieron mucho influjo en todo lo que fue la preparación y la suscripción de actas para la independencia. Por ejemplo, encontré esto. Para 1810, tres órdenes religiosas masculinas, esto es, dominicos, franciscanos y agustinos, se hallaban sólidamente establecidos en Colombia y su influencia social era tan grande como su expansión geográfica. Y dice, por ejemplo, a propósito de los franciscanos, que ellos influyeron mucho, sobre todo en Pamplona, en Cali, los agustinos, muy especialmente también en la zona del Pacífico, en Cartagena y los dominicos, pues no tenemos ninguna duda, sobre todo en Santa Fe de Bogotá y en esta zona de Tunca. Por algo, la mayoría de los templos que tenemos aquí en Boyacá, como templos doctrineros, pues llevan el nombre de Nuestra Señora del Rosario, evocando pues el particular afecto que tienen los dominicos por Nuestra Señora del Rosario. Señor, efectivamente la historia nos ha dicho que la Iglesia Católica aceptó la independencia con la condición de que ella y la religión católica mantuvieran prevalencia e importancia en el país naciente. Qué interesante. Así la conciben entonces en ese momento cuando viene el, pudiéramos decir, el encuentro o el intercambio entre lo que era la Iglesia Católica y lo que ha sido la Iglesia Católica y la evolución de la historia de la patria. Efectivamente, pues la historia de Colombia siempre estará ligada también a la obra evangelizadora. De ahí la importancia de que los jóvenes se acerquen y no le huyan a la memoria histórica. Uno de los fenómenos de este tiempo muy marcado por el relativismo, por el individualismo, es lo que se llama el temor a las raíces históricas o el despreciarlas. Y cuando esto no se conoce, es cuando se sale con una cantidad de cosas, de leyendas, de mitos, acerca de la obra de la Iglesia, cuando en realidad la Iglesia fue protagonista de primer orden en la lucha independentista. Nunca fue un obstáculo, antes fue una proveedora. Sí, así es. Aquí está con nosotros el doctor Jerónimo Gilo Tálora, también historiador, docente y directivo docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y a continuación, ustedes lo van a escuchar con el diálogo directo con el señor arzobispo Villabaos sobre el mismo tema. Mi saludo, excelentísimo señor arzobispo, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a nuestras academias. Para tratar de resumir lo que su excelencia acaba de decir del papel de la Iglesia en la gesta libertadora que culminó con la batalla del 7 de agosto de 1819, como una síntesis de todo aquello, la Iglesia aportó en tres grandes campos, en el campo ideológico, porque fue justamente en los conventos, como usted ya lo mencionó, donde se fue fraguando la idea de libertad. La Iglesia siempre ha sido promotora de la libertad, nunca de la esclavitud, siempre es la líder, lleva en su estandarte la libertad. Entonces, para la independencia se fue creando en las mentes la idea de ser libre, de no estar esclavizado o dependiente. El segundo gran aporte de la Iglesia fue el aporte económico. La Iglesia aportó con sus limosnas, contribuciones, apoyo de diferente orden, hasta tal punto que la misma Virgen, Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, aportó las joyas, se las entregaron al Ejército Libertador para ayudar a la campaña libertadora. Y en tercer lugar, aportó con sus hombres, no solamente los sacerdotes desde los púlpitos, desde su predicación, desde su catequesis, desde sus catecismos y novenas, sino también promoviendo entre ellos esa fe por la libertad, por la búsqueda de la independencia. Entonces, aportaron también de carne y hueso, muchos de ellos fueron perseguidos, desterrados, como vamos a ver más adelante en la época de Murillo, fueron desterrados, confiscados sus bienes, pero al lado del Libertador estuvieron los capellanes del Ejército Nacional. Eso como para resumir esta partecita de la historia, de la presencia de la Iglesia Católica en nuestra independencia. Pero pasemos a otro tema, en que la Iglesia es relevante. Quisiera comentarle brevemente a su excelencia, ya lo conoce por la historia nuestra, ahora que se ha empapado de nuestra historia en Boyacá. Uno de sus antecedores, el señor obispo en ese entonces era diócesis, Eduardo Maldonado Calvo. Fue un gran hombre de fe, de caridad, de piedad. Él fue líder en reconstruir o construir el tejido social. Él fundó el orfelinato, el ancianato, el hospital, muchas obras, pías, a las cuales la Iglesia aportó muchísimo, porque al Estado no le interesaba demasiado, o de pronto, de boca para afuera le interesaba, pero en la realidad no apoyó. Fue la Iglesia la promotora de todas estas obras sociales que fueron de gran relevancia. Entonces, para hacerle un comentario a su excelencia, ¿cómo ahora, qué está haciendo la Iglesia ahora en estos tiempos, cuando a la Iglesia se le derilga, se le persigue, se le calumnia, se le maltrata, hasta se le acusa, un pequeño detalle, un desliz de alguien, de sus miembros de la Iglesia, lo dimensionan, pero la obra, aunque la Iglesia no está para hacer obras como para hacerse publicidad, no, esa sale justamente de la esencia, de la misma vida de Jesucristo que enseñó eso, hacer el bien sin mirar a quien. Bien, hablemos de ese tejido social que la Iglesia nos ha construido, o nos está construyendo en estos últimos tiempos, hablemos un poquito de eso. Pues por eso es bueno recordar y volver hacia atrás, mirar la historia, porque como usted lo mencionaba, el obispo Maldonado Calvo siempre estuvo pendiente de lo que fue el desarrollo social integral de las personas como una consecuencia de su compromiso espiritual y pastoral. Entonces, lo que ha hecho la Iglesia a lo largo del tiempo es darle sostenibilidad a estas obras. Aquí todavía están las hermanitas de los pobres que tienen el asilo, está también el asilo San José, que sigue siendo obra de la Iglesia. Las hermanas Vicentinas tienen aquí también el amparo de niños. Entonces, es una obra que permanece en el tiempo, y hoy la Iglesia pues sirve sobre todo a través de la pastoral social. Una de las obras más actuales que tiene la Iglesia en el momento tiene que ver con los bancos de alimentos. En esta pandemia, por ejemplo, el Banco de Alimentos de Bogotá ha sido a la vez un prolongador de esa caridad con otras diócesis menos capacitadas para llevar a cabo este programa. Aquí en Tunja, pues la pastoral social también ha liderado desde sus posibilidades el Banco de Alimentos, que en este tiempo hemos visto lo útil y lo importante que es y necesitamos acrecentarlo, ayudar a que se fortalezca. Todas estas obras que ha mantenido la Iglesia, pues tienen cada una su propia, como digamos, característica. Unas dedicadas, orientadas a los niños desamparados y otras a los ancianos, como quien dice que pueden ser las personas más vulnerables. Tal vez hemos perdido un poquito de espacio en lo que tiene que ver con el tema educativo, porque de todas maneras cuando la Iglesia emprende una obra educativa, pues se considera algo privado y lo privado, pues para su sostenibilidad, requiere de recursos de los mismos participantes. Hoy el Estado, pues ha crecido en lo que se llama la cobertura educativa y en las facilidades para que los muchachos y muchachas puedan estudiar. Entonces, ese espacio sí lo hemos perdido un poco, el de la educación, pero sin embargo se sigue manteniendo en la media las posibilidades. Aquí en la arquidiócesis como obra que ayuda también a la clase pobre y media está la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Sí, sí señor. Interesantes puntos de vista para llegar a nuestros televidentes y poner también la obra que adelanta la Iglesia en las comunidades menos favorecidas. A continuación vamos a unos mensajes de interés. Tumca, ciudad de mis ensueños, en mi corazón descansa. Hola a todos, mi nombre es Héctor Tobo, soy cantautor católico, predicador colombiano, chiquinquireño y quiero contarles que hemos sido escogidos como sede del tercer Rosario Mundial Mater Fátima el día 13 de mayo. Más de 100 países reunidos en torno a esta santa oración con dos propósitos. Primero, el fin de la pandemia y segundo, la santificación de nuestra Iglesia. Así que ánimo, la oración del Santo Rosario es muy poderosa. Estén pendientes, Dios los bendiga. Puedes conectarte a través de la señal de televisión y redes sociales de TeleSantiago, La Imagen del Amor, o ver la transmisión en vivo a través de www.canaltelesantiago.com Oramos por ti. Cuando niño siempre quise estar en un buque, surcar mares y ríos de nuestra patria. Hoy hago parte de mi Armada de Colombia y juntos protegemos el azul de la bandera. Haz realidad tu proyecto de vida y vive experiencias únicas. Para mayor información, www.astemarino.armada.mil.com Soy Juan Camilo Quintana, usuario del CRI, miembro de la Fuerza Pública y nadador paralímpico de las Fuerzas Armadas. El CRI me cambió todo, la mentalidad, el chip, me inyectó además esas ganas de vivir a plenitud. Tras mi proceso en el CRI, estoy convencido que para amar, trabajar y hacer deporte, no necesito de los pies. Solo necesito corazón, mente y ganas para hacer bien las cosas. Queridos hermanos, queremos hacerle una bella invitación para este 13 de mayo que nos unamos al tercer Rosario Mundial con Mater Fátima, con la Conferencia Episcopal de Colombia y hagamos ese bello homenaje a la Virgencita María por las intenciones del mundo entero. Van a ser más de 100 países que se van a unir a este Santo Rosario. 11 de la mañana, Santa Eucaristía, 11 y 50, Santo Rosario y finalizado el Santo Rosario, una procesión con la imagen de Nuestra Señora de Fátima allí en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 103 años de la aparición de la Virgencita allí en Fátima, tercer Rosario Mundial aquí en Colombia. Que haya una bella manifestación de amor de nosotros los colombianos hacia la Virgencita María y de ella sabemos que nos va a manifestar también su amor unidos con Mater Fátima este 13 de mayo y a través de la Señal Bendita de Tele Santillán. Este 13 de mayo los colombianos tendremos el honor de ser los anfitriones del tercer Rosario Mundial Mater Fátima. en la Basílica de Chiquinquirá. Más de 100 países reunidos en honor a la Santísima Virgen rezando el Santo Rosario por la finalización de la pandemia y la santificación de la Iglesia. Recordemos que el 13 de mayo se conmemora el Día de la Aparición de la Santísima Virgen. Unámonos todos en oración. Puedes conectarte a través de la Señal de Televisión y redes sociales de TeleSantiago, La Imagen del Amor, o ver la transmisión en vivo a través de www.canaltelesantiago.com. Oramos por ti. Amables televidentes, Continuamos con el tema, el papel de la Iglesia en la historia de Colombia. Y estamos conversando. La participación que ha tenido la Iglesia Católica en el tejido, en el impacto al tejido social. ¿Cómo ha contribuido a desarrollar tanto la parte de la educación, como la parte de auxilio, como la parte de conducción de las comunidades? En ese aspecto, profundizamos un poquito, Monseñor. Yo creo que un detalle que nos ayuda a comprender esto es que en la mayoría de los pueblos más antiguos, los hospitales, los centros educativos, tienen nombres de algún religioso o de algún santo. Aquí, por ejemplo, tenemos en Tunja el Hospital San Rafael, eso no es gratuito. Tenemos muchas instituciones educativas en los pueblos que fueron iniciativa de los párrocos. Entonces, la Iglesia nunca ha sido ajena al tema de la salud, al tema de la educación, al tema de la vivienda. Aquí, en la arquidiócesis, en conjunto con la Fundación Universitaria y la Universidad de Santo Tomás, se tiene el programa de vivienda digna, que es para ayudar a personas que tienen sus hogares o sus casas muy frágiles para mejorarla. Y esto ha sido un programa conjunto de varias Fuerzas Unidas que se ha mantenido en estos últimos años. Pero a lo largo del tiempo, la Iglesia siempre ha estado muy atenta a lo que es el cubrir algunas necesidades básicas de las personas. Allí donde el Estado no llega, la Iglesia siempre ha llegado. Por alto, Monseñor, la trascendencia que ha tenido la Constitución de 1821, en este año cumpliendo su bicentenario, en relación con haber puesto el nombre del Sagrado Corazón de Jesús para que rigiera los destinos de la patria, haber puesto a la Iglesia como la conductora social del país, aporte que continúa exitosamente, porque en todas las constituciones de la República siempre ha habido un religioso para que esté en contacto con el suceso legislativo que se vaya dando y mantener la continuidad y la presencia de la Iglesia Católica en la República de Colombia. Sí, comentando este tema, recuerda que quienes firmaron la Constitución y quienes firmaron el Acta de Independencia, un 25% fueron clérigos, tanto en el Acta de Independencia de 1810, como posteriormente en las diversas constituciones, siempre estuvo la Iglesia Católica presente con muchos de sus sacerdotes o representantes de todas maneras. Quisiera desviar un poquito el tema para este asunto importante. Monseñor acaba de hablar de la educación. Realmente la Iglesia no solamente se contentó con catequizar, hacer la evangelización, sino también educar. Y la Iglesia tiene cantidad de ejemplos en todo el país y en diferentes niveles, desde los colegios, las escuelas parroquiales, hasta las universidades. Recordemos que las universidades prestigiosas del país tienen el nombre de las comunidades religiosas, tanto Tomás y, bueno, por decir una, la Javeriana, en fin. Aquí en Boyacá, nuestra famosa Universidad Juan de Castellanos. Pero quiero referirme a dos aspectos importantes. A medida que van cambiando los tiempos, van transformando las legislaciones, como que van apartando la Iglesia de ese compromiso y la van haciendo a un lado. No sin antes demostrar que por más de 60 años la Iglesia Católica fue líder en Boyacá y en el país con la educación. La educación de los campesinos con acción cultural popular. Fabulosísimo. Es un ejemplo, es un sistema de educación integral para el campesino que no ha podido ser rebatido, aunque lo quieran ignorar o desconocer. Podría decirle a los muchachos de ahora que estudian a distancia, que estudian la educación virtual, todo aquello. Eso tuvo su principio en la educación a distancia de un pequeño rabiecito en su tatensa del párroco de esa pequeña comunidad que quiso comunicarse con sus feligresas en las veredas a través de un modesto radio de baterías, de pilas. Quería comentarle, su excelencia, cómo a medida que se va legislando pareciera que van desplazando la Iglesia. Y es así como en las últimas reformas educativas ya no aparece la clase de religión. Ya la mimetizaron con la clase de historia. Las fueron ocultando entre un grupo de asignaturas de sociales y entonces ya lo que la iglesia fue promotora donde nació la Universidad Juan de Castellano que era en la preparación de profesores para enseñar la religión católica. Eso ya es hoy día otro cuento. Ese es como un comentario, su excelencia quiere tomar el tema y ampliamos un poquito, porque me parece trascendente. Hoy día ya no se quiere tener en cuenta la Iglesia católica ni para eso. Sí, y los documentos de la Iglesia últimos a veces han hecho esta reclamación, el documento de Aparecida, que es la conclusión que hicieron los obispos en Aparecida Brasil en el 2007. Dice que hoy asistimos a una cultura que es hostil a la Iglesia católica, a la tradición cristiana. Esto también lo reclamó mucho el Papa Benedicto, el Papa Benedicto XVI, sobre todo con la situación de Europa. Dice que Europa no podía desconocer sus raíces cristianas católicas, que toda la cultura de Europa siempre estuvo atravesada por la cultura cristiana. Que a la medida en que se ha apartado de esto han venido también muchas dificultades en la comprensión de su propia historia, de su propia cultura. Y eso también va llegando a nuestros países, a nuestro territorio latinoamericano y específicamente a Colombia. Usted acaba de mencionar lo que tiene que ver con su tatensa, que fue un aporte muy grande de la Iglesia a la educación, a la formación, sobre todo de los campesinos, pero también hay que vincular ahí el SENA. El SENA nació como una iniciativa de la Iglesia católica, que fue cofundadora a través del Padre Javier de Nicoló y el Estado, que unieron fuerzas, y por eso la Iglesia siempre tuvo un asiento en la Junta Directiva del SENA. Pues hace unos tres años la Iglesia fue sacada de esta Junta Directiva por una demanda que hizo alguien de otra confesión religiosa, porque estaba alegando que ahí no había equilibrio, que no había igual tratamiento para las otras religiones, que este es un país laico, pero la Iglesia estaba ahí no por ser Iglesia católica, sino por ser cofundadora del SENA. Pero en todas estas son cosas históricas de las cuales, pues, deberíamos estar enterados para ser más justos a la hora de hacer determinados análisis, determinadas intervenciones que me parece son del todo injustas con lo que la Iglesia ha luchado por la educación en el país. Sí, Monseñor, es preocupante, demasiado preocupante, que en este momento tanto los pensiones escolares, la programación del Estado, no se contemple esa parte religiosa que nosotros tuvimos, que fue un privilegio de nuestras vidas. En este momento, hablarle a un muchacho de 12 años y decirle, ¿tú sabes el Padre Nuestro? ¿Qué? ¿Qué es el Padre Nuestro? ¿Tú has escuchado por decir algo Gloria al Padre? Nada. Es decir, Padre y Madre están en un campo muy diferente. Los niños están totalmente abandonados a la deriva precisamente por las ocupaciones que implica. Y ahorita, en pandemia, tampoco ha sido una forma fácil de construir valores religiosos por cuanto la misma descomposición social nos ha llevado a estar en este encierro preocupados de lo que está pasando a nivel nacional y cada quien en su medio donde realmente hace muchísima, muchísima falta aumentar la enseñanza de la religión católica. Eso es preocupante. Y Monseñor, yo precisamente entre mis inquietudes quería comentarle que estamos en el mes de mayo, el mes de María, el mes de la tradición católica de nuestra iglesia, el acudir a rezar el rosario por las plazas, a ir a las iglesias, a los santuarios, a rendir el culto a la Virgen María. Monseñor, ¿cuál sería su mensaje en este momento? Mayo, mes de María. Me quiero como ir atrás a lo que estaba comentando de la crisis hoy de la educación religiosa en los colegios. Yo creo que se ha interpretado también mal lo de que Colombia es un país laico y muchos han entendido país laico como país ateo y no es, no es ateo, es respetarle a cada uno sus convicciones y entonces a ver, lo que quisiera es que se anule también para el creyente la posibilidad de la práctica religiosa. La libertad de cultos precisamente lo que quiere garantizar es que cada uno pueda expresar su fe pública y privadamente, pero país laico que ojalá se nos saque eso de la cabeza que es país ateo, no, Colombia no es un país ateo, laico quiere decir que respeta en cada uno sus propias convicciones y que cada uno tiene derecho a expresarlas libremente. Y pasando al tema de la Santísima Virgen pues Colombia ha sido también un país de mucha tradición mariana, aquí tenemos el patronazgo de la Virgen de Chiquinquirá que precisamente está en nuestro territorio boyacense pero también muchas de las poblaciones están marcadas por alguna advocación a la Santísima Virgen María y que bueno que los cristianos católicos pues en este mes de mayo como que impulsemos este amor a la Santísima Virgen María porque nosotros la veneramos precisamente porque es la madre del salvador yo a veces le digo a la gente que como va uno a querer ser amigo de otro hablándole mal de la mamá como queremos que alguien sea amigo de Jesucristo pero hablándole mal de su mamá nosotros tenemos que hablar de María bien porque ella es la madre de Jesucristo que es verdadero Dios verdadero hombre como verdadero hombre pues tuvo una mamá y como verdadero Dios pues Dios quiso que fuera a través de este medio de la Virgen María y por eso para nosotros ella es modelo de fe de entrega de obediencia de total disponibilidad a la obra de Dios esa es la razón por la cual nosotros la veneramos venerar significa respetar mirar con respeto la respetamos por lo que ella representa para Dios para la iglesia para cada uno de nosotros y en el contexto de pandemia mucho más yo creo que ahora cuando tenemos dificultad para asistir a los templos una manera de estar unidos en familia es alrededor del Santo Rosario la iglesia siempre ha dicho familia que reza unida permanece unida y una manera muy práctica es a través del ejercicio del Santo Rosario usted doctor bien yo diría que en lo personal nunca a nosotros nos faltó del Rosario de la mañana o de la noche quienes tienen mi edad o mi generación fuimos educados en hogares donde al levantarse la persona de madrugada sobre todo en los campos al tiempo que uno va a los quehaceres de la mañana a ver los animales a darle la comida a los animales a preparar el desayuno antes la primera preocupación era el Santo Rosario eran unas familias muy dedicadas a esa a esa devoción y por esto tuvimos buenos hogares no se descomponían los hogares como ahora se descomponen con qué facilidad eso podría ser una explicación y como bendición de Dios como lo podemos a a a desplayar más adelante Boyacá fue favorecida como cosa primordial en el país con tener tantos santuarios tantos lugares de peregrinación de lo cual hablaremos más adelante en el otro segmento de esta bonita conversación con su excelencia el señor arzobispo de Tunga excelencia viene a quien estuvimos la fortuna de haber sido formados con los salesianos María Auxiliadora que bella formación Mariana se impartía a través de María Auxiliadora sí esa es una herencia recibida por parte de San Juan Bosco que siempre especialmente se preocupó por la formación de los niños y de los jóvenes él siempre decía que prefería educar a un niño que no luego tener que corregir al adulto con castigos porque si se educaba un niño se educaba un joven pues se podía evitar ese tipo de situaciones y él puso todo bajo el amparo de la Santísima Virgen en esta advocación de María Auxiliadora de vocación o advocación que nos viene desde Turín cerca del santuario ya de la ciudad de Turín en Italia y que se ha extendido por todo el mundo pues a través de los salesianos y salesianas sí monseñor pero el mes de las celebraciones especiales ahorita tenemos la madre la festividad de la madre indudablemente excelentísimo monseñor Villabaos y doctor Gil yo creo que los invito a conversar sobre mamá sobre la madre primero que hable quien es padre madre de familia y tiene madre yo creo que la palabra nomás madre es tan dulce el nombre tan tierno tan que lo atrae todo es una palabra muy dulce y es una palabra que se pronuncia con agrado y por eso también así como la dice uno con afecto porque la mamá lo resume todo también lo contrario cuando se ofende al ser querido pues el ser también reacciona hasta con violencia porque se está tentando con algo esencial que Dios le dio a la mujer un regalo divino que Dios le dio a ella la procreación la maternidad es algo tan bello que hoy día se ha maltratado se ha hasta mercantilizado ayer veíamos en las noticias que hicieron un gran jolgorio en el Ecuador porque aprobaron el aborto cosas de esas en determinadas condiciones todo eso es como un maltrato a la maternidad como un malentendido de ese don divino que le dio a la mujer de ser madre yo creo que podemos continuar más adelante en el otro segmento de un tema tan apasionante como este ahora con el mes de María nuestra madre monseñor nuestro su mensaje a la madre el segundo domingo el 8 de mayo ya está próximo para nosotros los creyentes podemos decir que es tan grande la madre que Dios quiso tener una madre al venir al mundo y todos los días tenemos que valorar más el papel de la mujer en la sociedad y mucho más respetar su digna maternidad es que la madre es la que inculca los valores esenciales para la vida en sociedad y para la vida cristiana cuando una madre enseña está orientando lo que será el futuro de su generación por lo tanto mientras más la respetemos mientras más se pueda formar y educar tendremos mejores posibilidades de tener una sociedad más sana y una iglesia más viva muchas gracias monseñor en mi condición de madre y en representación de las madres de Colombia no podemos finalizar nuestro diálogo monseñor con la otra de las trascendentales festividades y es el maestro el 15 de mayo la celebración del día del maestro yo pienso que es imposible finalizar el programa con un mensaje muy diciente a la labor de maestro monseñor el maestro es el continuador de la obra educativa que realizan los padres de familia siempre se dijo que los grandes educadores de la sociedad eran los padres de familia papá y mamá los maestros y los sacerdotes la palabra de una mamá o de un papá la palabra del maestro de escuela la palabra del sacerdote de la parroquia eran fundamentales hoy este rol en mucha parte lo han asumido los medios de comunicación por eso hablamos de un cambio de modelo pedagógico el modelo pedagógico principalmente estaba centrado en la escuela en la casa en la parroquia hoy prácticamente lo han asumido los medios de comunicación y por eso hay que discernir y digerir muy bien los mensajes que nos vienen de los medios de comunicación porque no siempre están ni a favor de la vida ni a favor de la persona humana ni a favor de la educación de los valores fundamentales hay que saber digerir todos los mensajes que nos llegan de los medios que se han convertido en el nuevo modelo pedagógico pero un saludo muy especial para todos los maestros y maestras para todos los que se dedican a la obra educativa y que cada vez lo hagan con mejor sentido de responsabilidad para educar personas auténticas y cristianos verdaderos muchísimas gracias distinguidos y amables televidentes estos temas tan interesantes tan palpitantes pudieran alargarse mucho más y cuanto más con la presencia de Monseñor Villabaos aquí en el estudio esperamos que esta breve conversación llegue a sus hogares y los mensajes sean multiplicados para seguir construyendo nuestro tejido social distinguidos televidentes nos veremos en una próxima oportunidad Monseñor Villabaos nuestro agradecimiento de corazón por haber asistido a nuestra cita maestro Jerónimo Gil muchísimas gracias por su presencia y por la conducción interesante que hace usted de la academia eclesiástica de Boyacá muchísimas gracias para usted muchas gracias y el saludo de felicitación y de gratitud a nuestros maestros y a nuestras madres muchas gracias igualmente pues el agradecimiento a ustedes por la invitación el saludo de felicitación y de bendición para las madres en este mes de las madres y para los educadores que continúan la obra educativa de las madres y padres de familia y Gracias por ver el video.